El próximo 22 de marzo en San José de Gracia se correrá la segunda fecha del Campeonato Estatal de Ciclismo de Montaña 2015. Así lo dio a conocer al presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca, Francisco Gómez Durán. En dicha fecha del campeonato, los ciclistas emprenderán una aventura en una novedosa pista, pues buscarán sumar puntos para estar entre los primeros lugares. En el serial se competirán las categorías Elite, Avanzados, Master 30, 40, 50 e Intermedios en ambas ramas. Cabe destacar que la competencia se va a realizar en el marco de las festividades de San José de Gracia Totolapan y cuenta con una bolsa de premiación que asciende a 15 mil pesos a repartir entre los primeros lugares de cada categoría y rama. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. MBM Deportes, Alan Pacheco